Si buscan una inversión sólida a largo plazo, hoy les traigo lo que muchos llaman el Google de blockchain. Y si lo vamos a llamar el Google de la cadena, entonces tal vez sea mejor si piensan en este token como las acciones de Google en los años 90. Si hubieran tenido la convicción de comprar las acciones de Google en aquel entonces, estarían muertos de risa hoy al pasar por el banco en un Lambo. Este es un proyecto a largo plazo con potencial a largo plazo y un futuro realmente emocionante. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el hogar de la comunidad más informada de toda la Interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video analizaremos el CryptoGraph y la tecnología de cadena para la Web3. La cadena de bloques será la base sobre la que se construirá la Web3, pero cuando se trata de crear aplicaciones descentralizadas y agregar los datos necesarios para que funcionen, es un grave dolor de cabeza. Porque primero, para obtener datos en la cadena, es una pesadilla. Básicamente, la cadena es un flujo interminable de datos inmutables. Por lo tanto, sondearlo para encontrar los fragmentos relevantes de información requiere una gran cantidad de tiempo y poder de procesamiento. Con la infraestructura Web2 actual, es como crear un indexador que ejecuta un servidor e indexa los datos internamente. Requiere mucha mano de obra y energía, y lo más crucial es que está altamente centralizada, que es su único punto de falla y un constante riesgo de seguridad. Pero cuando se está creando aplicaciones, la adquisición de datos es el nombre del juego. Entonces, el trabajo de optimizarlo para la cadena es enorme. ¿Cómo podemos alejarnos de las bases de datos centralizados y recopilarlos en formas descentralizados? Porque el acceso a los datos en cadena es fácil, pero el acceso a los datos relevantes no lo es. Es como ir a Walmart, donde todo está organizado al azar. Seguro que eventualmente encontrarás los tamales congelados en los que has estado soñando, pero le tomaría mucho tiempo y determinación. La forma de consultar datos de manera eficiente en la cadena siempre iba a ser un gran problema. Y por suerte nuestra, la respuesta llegó en el 2018 a través de tres ingenieros de software, Yaniv Tal, Janice Bollman y Brandon Ramírez. Ahora, estos tipos no son solo genios, son super genios, porque resolvieron uno de los problemas más urgentes que enfrentan los desarrolladores y Web3. Probablemente has oído hablar de ello. Se llama The Graph, a veces llamado el Google de blockchain. Pero a diferencia de Google, esta no es una superpotencia malvada empeñada en dominar el mundo. Es un protocolo de indexación descentralizada que ofrece una forma perfecta y eficiente de consultar y organizar los datos de la cadena de bloques. Lo primero que hay que entender es que The Graph no es una blockchain. En cambio, es una capa de indexación que se encuentra en la parte superior de una cadena y que permite interfaces de programación de aplicaciones transparentes y descentralizadas. En términos simples, The Graph recopila y analiza datos para almacenarlos en subgráficos, donde las aplicaciones descentralizadas pueden buscar para encontrar instantáneamente la información correcta. Esto podría ser cualquier cosa como ¿Qué intercambios tienen la mayor liquidez? o ¿Qué propuestas de gobernanza tienen la mejor reputación? ¿Qué son los subgráficos y cómo funcionan? Bueno, básicamente son conjuntos de datos descentralizados. Eso significa que las aplicaciones descentralizadas no necesitan ejecutar su propio indexador. Solo tienen que consultar el subgráfico correspondiente para obtener lo que necesitan para la interfaz. Esto elimina el ruido de diferentes cadenas, sistemas de archivos interplanetarios, oráculos, cadenas adyacentes de capa 2, etc. Han tenido más de 135 mil millones de dólares alojados en el servicio, 5 mil millones desde mayo de este año. Esto nos dice dos cosas. El uso de cadena está creciendo exponencialmente y la tecnología Graph está desempeñando un papel decisivo. Desde la semana pasada se han implementado más de 22 mil subgráficos únicos en sus redes alojadas y descentralizadas con nombres como AVE, Uniswap, Audios que dependen del protocolo de Graph. Desde el lanzamiento de la red principal han estado ejecutando el explorador heredado, pero recientemente implementaron el estudio Subgraph, que es una plataforma de lanzamiento para la red descentralizada donde los usuarios pueden probar, crear y publicar subgrafos para uso público. Y ya han visto algunos subgrafos importantes migrando al protocolo como Sushi, Pickle, Synthetic y Radical, para nombrar algunos. Este es un resumen rápido de la infraestructura de Graph. Es efectivamente un modelo de libre mercado que incentiva el token Graph. Primero están los indexadores. Ellos ejecutan los nodos que procesan las consultas y tendrías que ser un nerd para ser un indexador porque requiere muchos conocimientos técnicos. Los indexadores pueden luego apostar tokens GRT como garantía contra su actividad para competir por subgrafos y ganar tarifas de consulta, así como recompensas de inflación. Después está el curador y no se necesita vivir en el sótano de su mamá para hacer esto. Casi cualquier persona puede postularse. Los curadores eligen un subgrafo atractivo y apostan su GRT para crear una señal. Cuanto mayor sea la señal, mayor será la posibilidad de que los indexadores recojan el subgrafo. Del mismo modo, los curadores reciben incentivos para obtener recompensas provenientes de tarifas de consulta e indexación. Por último está el delegado. Ellos aportan tokens GRT para respaldar a los indexadores para ayudar a mantener la red segura. Sé que no solo estás aquí para la tecnología, por lo que probablemente desean conocer el precio potencial de GRT. Esta es la situación. A pesar de tener un producto funcional, con un caso de uso muy claro, adopción generalizada y sin competencia real pesándole los talones, es poco probable que GRT a corto plazo tenga un incremento de precio de 100 veces. Sé que esto no es lo que desean escuchar, pero todo se reduce a la economía y, por lo que puedo decir, la única área donde el graph ha sido criticado. Para empezar, el equipo y los primeros patrocinadores tienen la mayor parte de casi el 60% de los 10 mil millones de tokens originales. Entre los patrocinadores están Compone, Coinbase Venture y nuestro viejo amigo el Digital Currency Group. Combine eso con un modelo inflacionario del 3% anual para cubrir las recompensas de indexación, un programa de adjudicación y distribución que durará una década, una tasa de quema de solo el 1% y hasta 800 mil tokens que inundan el mercado por día. Bueno, GRT podría sufrir una gran presión de venta a medida que pase el tiempo, pero no quiero restarle importancia a la magnitud del proyecto. No estoy diciendo que no recompensará a los inversores con ganancias y retornos impresionantes. Es probable que suceda con el tiempo, ya que las finanzas descentralizadas y la Web3 están creciendo exponencialmente. El Graph podría ver una adopción a niveles de alcance de mercado que ni siquiera podemos calcular hoy. Quiero decir que literalmente podría desempeñar un papel en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. El proyecto empezó sobre la cadena de Ethereum en el 2018, pero su visión es ser parte de múltiples cadenas y han estado expandiendo constantemente su apoyo a todas las principales cadenas de la capa 1. Piense en ello. Están creando un interfaz de programación de aplicaciones global agregando los datos del mundo en código abierto. Tiene mucha importancia. Y si lo vamos a llamar el Google de la cadena, entonces tal vez sea mejor si piensan en el token de GRT como las acciones de Google en los años 90. Es cierto que no se obtuvo ganancias locas de la noche a la mañana, pero si hubieran tenido la convicción de comprar las acciones de Google en aquel entonces, estarían muertos de risa hoy al pasar por el banco en un Lambo. Como predicción de precio para este ciclo, GRT logró alcanzar un máximo histórico de $2.75 en febrero antes de entrar en una tendencia bajista inmediatamente después. Habiendo dicho eso, ha tenido un periodo de consolidación desde que tuvo el mini accidente en mayo, pero parece moverse a un ritmo diferente del resto del mercado. Personalmente, no me sorprendería si GRT alcanzara un precio entre $3 o $4 para el final de esta carrera alcista. Pero, cuando se trata de Graph, estoy mirando más allá de los próximos meses. Este es un proyecto a largo plazo, con potencial a largo plazo y un futuro realmente emocionante. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.